Buenos días, ¿me puedes decir dónde están las frutas? Ay, frutas, ¿dónde están las frutas? Ay, no me entiendes. Gracias. Si no sabes lengua de señas y te encuentras con una persona sorda en una situación así, ten en cuenta que no todos los sordos saben leer los labios. Son más claros para nosotros los gestos o apoyos visuales. Veamos ahora algunas señas que te pueden ayudar para hacerte entender mejor. ¿Me puedes decir dónde están las frutas? Recuerda estas señas. Buenos días, ¿dónde? Gracias, ya lo sabes, contamos contigo.